¡Suscríbete al canal! 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 después el plástico es el mismo pero no están pintados después en cuanto a las manitos no le vamos a echar un poco de luz un buen trabajo de esculpido mira tiene hasta las uñas ahí pintadas de otro tono de verde es una mano como para sujetar los accesorios después se trae una manito para pose así ninja pose de batalla pose linda después se trae un puño cerrado y de serie que trae a dos manitos también para sujetar pero estimo yo que con estas están unas son más abiertas que otras supongo bien en cuanto a los accesorios de este primer blister tenemos primero estas armas ninjas que están bien tienen un buen color de metalizado para lo que es la hoja de estas armas aunque yo creo que acá le deberían haber puesto no otro esto es como una porción de pizza otro tono acá bueno en fin está bien tienen un lindo color metalizado tienen como un wash acá en este en la parte de los mangos como para darle un sombreadito para que no quede de un solo color está bien buen truco después tenemos los los dos palos los dos lo mismo bueno acá me gusta un poco más la pintura tiene todo este como encuerado o encintado acá en el medio que para sujetarlo está bien buena calidad está muy bueno quedan tan muy lindas la verdad es esto que es despintado o pintura me parece despintado están buenos son los dos no yo no me acordaba tenían 22 venían bueno una buena hora porque tenés dos después tenemos perdón vamos primero a las cosas chiquitas la porción de pizza acá tampoco hay para quedarse mucho hablando es una porción de pizza y ya está los intercomunicadores que estos también los de neca los traen están bueno lindo buenos detalles super chiquitos y están estamos están tremendos el intercomunicadores había uno de escala tipo real no en nuestra época yo me acuerdo que algún amigo creo que lo tenía y me daba una envidia este nada acá están y ahora sí pasamos a la cabeza ultimate que está como usted es impresionante si es cierto comparado a las bueno aquel que no las vio tendrá que buscar fotos o quizá ponga una fotito no sé comparado a los otros leo rafa mikey vienen todas con la boca abierta mostrando los dientes entonces está más detallada es inevitable ya tenés el blanco de los dientes el interior de la boca todo entonces hay más detalles pero esta es tan genial como todas las otras todas nos van a venir con esta cabecita tipo como la de las playmates como los muñequitos que teníamos nosotros cuando éramos chicos y con esta que es como una versión mejorada no mejorada más actual no sé me gustan todas tan tremendas yo claramente las exhibiría a todas con su cabeza así ultimate está tremenda de hecho ahora se la voy a poner a la figura para que vean y hablando de la figura aquí la tenemos miren lo que es esto por dios por dios qué pedazo de figura el color este marrón distinto contrasta con el violeta y el amarillo de esta parte esto es plástico tipo blando mira lo que es el caparazón el arnés este la verdad que lo es tremendo el trabajo que ha hecho super seren mis felicitaciones para la compañía están tremendos después los moldes claramente son los mismos para todos le cambian la cabeza los arnés y los colores y eso pero los moldes son los mismos y están muy bien hechos me encanta la definición de los músculos las venas está muy bien en lo que es esculpido y la pintura es creo que yo una de las cosas en la que se destaca esta esta línea esta marca y con esta línea ni hablar han hecho un laburo espectacular tiene el arnés ahí sigue el arnés la funda para meter su palo y ahí te queda voy a ponerle la otra cabeza y ahora sí yo creo que queda me gustan las dos la otra me hace acordar a los muñecos de la infancia y esta es como que es una cosa súper bestial y asesina estos muñecos para los que quieran saber miden exactamente 15 centímetros de altura son un poquito más grandes que los NECA los NECA creo que andan en 14 o 13 y pico por ahí comparado miren vamos a agarrar dos o tres para que vean la diferencia por ejemplo con un marvel legend series super 7 nace escala 1 o 12 comparado con un mezco one tool collective como es este deadpool ahí andan un poquito más parecido para que vean con uno de estos grandotes como es este batman de arkham knight de mcfarland toys es enorme al lado y que tenemos acá un he-man que también es tipo grandecito para que vean como queda igual las tortues quedan bien con absolutamente todo en cuanto a lo que es articulaciones creo que están bastante bien por ejemplo pueden subir bastante la cabeza cosa que otras no me hace acordar al opening se acuerda cuando entran todas saltando mirando para arriba el opening de los dibujitos de nuestra época hacia abajo no tiene algo de inclinación hacia los costados y obviamente giro de 360 grados hasta ahí está bien los bracitos los va a subir 90 grados hacia los lados eso está bien está correcto tiene giro en los bíceps perdón giro 360 grados obvio tiene articulación simple en los codos casi 90 grados en las muñecas tiene giro y la bisagra bien puesta para que incline de esta manera hacia arriba hacia abajo hacia atrás hacia adelante pero bien puesta la bisagra para alguien que va a sujetar este armas no después todas las tortues creo que todas las líneas salvo play me que traen un corte acá que se le ve bastante feo va bastante feo no porque está puesto sobre esta línea pero todas las tortues por el tema del caparazón y la parte de adelante del caparazón no tienen movilidad en esta parte lo que ha hecho super 7 por lo menos las neca no es ponerle este sistema aquí debajo en la cadera que permite ven se ve llevar hacia atrás y hacia adelante eso te da un poquito más de opciones a la hora de posarlo y está bastante bueno creo yo después tiene buena apertura hacia los lados hacia adelante va bien esto es blandito es tipo goma así que no molesta hacia atrás va bien hacia adelante hacia atrás rotación en los muslos hacia adentro y hacia afuera la rodilla tiene un punto simple de articulación casi 90 grados y los pisitos tienen inclinación hacia arriba hacia abajo hacia adentro y hacia afuera creo yo que está bastante bien creo yo que está bastante bien en lo que es articulaciones y después va a depender de cada uno pero para mí esto es no necesito sabes que quiero las cuatro ahora y ahora que están las cuatro quiero las cuatro y es así lo que es diseño pintura accesorios todo me encanta es muy 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 buena esta figura no sé qué pensarán ustedes si alguno mira yo voy a decir esto de con toda la sinceridad y no es que quiera venderlo tengo no tengo más de hecho donatello no tengo más tengo algún que otro miguel ángel el resto alguno mukman alguno así es lado no es que estoy tratando de venderla si alguno tiene la posibilidad de entrar a esta colección arriesguese y vea lo que son porque están tremendas con esto me despido espero que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ¡Gracias!